4 personas resultaron heridas al producirse un choque entre dos camionetas de la misma marca en el kilómetro 38 de la ruta 46 a la altura de Deslinde de Bragado y 25 de Mayo uno de los vehículos intentó ingresar a un campo y fue embestido por el otro en una Toyota Hilux iba Osvaldo Pedro Vidondo de 66 años acompañado por Jorge Alegretti de aproximadamente 36 años todos oriundos de la localidad de Patricios en el partido del 9 de Julio el otro utilitario involucrado era guiado por Alcides Adelmo quien iba acompañado de su esposa Mónica Mosca ambos con domicilio en Alberti los cuatro accidentados presentaron heridas leves de distinta consideración en el lugar trabajaron los bomberos de Bragado y personal del CPR en el lugar trabajaron los bomberos de Bragado y personal de los bomberos de Bragado y personal de los bomberos de Bragado